Hola, soy Enrique Serrano y hoy para Hacker Car voy a ver distintas escenas de películas para ver si estos ciberataques que vemos en la televisión y en el cine realmente pueden llevarse al mundo real. Vamos con la primera. Estamos viendo en esta escena cómo se ha enviado un fichero adjunto para robar unos credenciales a una persona que trabaja en una corporación. Esto es muy común, es muy real y ese momento en el que está la persona diciendo me lo descargo, no me lo descargo, esa duda de darle a descargar también suele ocurrir. ¿Qué pasa? Que normalmente la curiosidad mata al gato y por mi experiencia veo como muchísimos empleados terminan descargándose el fichero que les ha enviado y caen en la trampa. ¿Qué ha ocurrido aquí en el siguiente paso? No hemos visto que la persona ejecute ese fichero. Normalmente suele ser necesario que el usuario, además de descargarlo, lo ejecute. Pero bueno, vemos por hecho que lo ha ejecutado y posteriormente el ciberdelincuente, o el protagonista en esta película, está viendo cada pulsación que realiza el usuario y vemos cómo en su pantalla de forma remota obtiene el usuario la contraseña. ¿Esto es verdad? ¿Esto es posible? La respuesta es que claramente sí. Es, entre comillas, muy sencillo programar un keylogger, que es como se denominan, para que vaya rastreando, o más que rastreando, almacenando todas las pulsaciones que se hacen en el teclado y posteriormente la envíen a internet o a un servidor de un atacante o en esta película, pues bueno, al protagonista. Por lo tanto, que llegue un correo electrónico con un malware y que un usuario se lo descargue, perfectamente posible. Que termine ejecutando ese fichero, ya que para algo se ha descargado, también es posible. Y en este caso, registrar cada pulsación del teclado y mandarla por internet es perfectamente posible. Por lo tanto, genial. La primera es Kirkland. Mantienen todo abierto y permiten catalogar su configuración Apache. Un Wget mágico es todo lo que se necesita para descargar su directorio entero. En esta segunda escena nos vamos a la película La Red Social y vamos a ver si es verdad estas cosas que ocurren en el mundo underground, como se dice en inglés, y si esto puede ocurrir. Vamos a verlo. ¿Estás seguro? ¿Teotean? Sí, todo detrás de un emulador de Firewall Picks. No entendí nada de lo que dijiste. Eso ya lo sé. ¡No les da gracia! Cada diez líneas de código escrito tienen que beber un trago. Cada vez que el servidor detecta una intrusión, el candidato responsable debe beber un trago. También tengo una ventana que se abre simultáneamente en las cinco computadoras. El último que clicke la imagen debe beber un trago. Además, cada tres minutos deben beber un trago. Dime Mark, ¿cara qué parte de su trabajo deben estar ebrios? Tienes razón. Habría sido una mejor prueba que mantuviera un pollo vivo una semana. ¡Míralos! ¡Eso fue Melbar! ¡Ven! ¿Qué es esto? Abrí una nueva cuenta y deposité 18.000 dólares. ¿Suficiente para el venado? ¡Aquí! ¡Aquí! Bienvenido a Facebook. Bueno, vemos como en esta película hay una especie de fiesta o de evento aparentemente secreto, todo muy oscuro, todo muy mundo oculto, donde hay cuatro personas hackeando distintos servidores, distintos retos, por así decirlo, y vemos como efectivamente más o menos lo van superando, tienen penalizaciones, hay alcohol, es como una fiesta, ¿no? La fiesta del hacking. A ver, estas cosas, podría parecer que sí que existen, quizá aquí es muy película, muy llevado al extremo de fiesta absoluta, muchísima gente emocionada viendo como gente hackea. Yo he conocido cosas similares, quizá no tan desmadre como se ve en esta película, pero sí, perfectamente podría existir. Y los aspectos técnicos de los que hablan, bueno, hablan al final de superar diferentes medidas de seguridad, distintos temas, hay un tema de cifrado, de conexiones, al fin y al cabo esto para mí me parece muy similar a lo que hoy en día llamamos CTFs, es decir, Capture the Flag. Son pequeños retos virtuales o escenarios virtuales donde la gente que está estudiando ciberseguridad o la gente que se dedica a la ciberseguridad practica y pone a prueba sus conocimientos superando distintos retos preparados en entornos virtuales que simulan ser entornos reales. Es decir, tú tienes una flag, una bandera oculta en un servidor, vas superando distintas pruebas y cuando ya has hackeado ese servidor o has obtenido el usuario y contraseña de un administrador, por ejemplo, obtienes ese flag final, esa bandera que estaba oculta. Tú coges esa bandera, la escribes en un apartado donde se emiten o se escriben las respuestas y el reto estaría superado. Hoy en día se usa esto pues para temas de selección de personal, como hemos visto en esta escena, se utiliza esto también para entrenamiento, que un departamento de sistemas, un departamento técnico mejore o un red team, un blue team de una empresa, estos equipos de seguridad informática que vemos en muchas corporaciones, practiquen. Y luego también se ven en muchos eventos de ciberseguridad a nivel internacional. Es algo divertido, es algo que te permite aprender de una manera legal y con entornos muy similares o muy cercanos a la realidad. Por lo tanto, creo que es perfectamente viable que esto ocurra, quizá con menos fiesta y menos alcohol. Y en esta tercera escena vamos a ver un mundo de ocultación de datos, cómo hacer que un dato deje de ser visible, que se oculte... Vamos a verlo y enseguida lo comentamos. Señor, ¿qué opina de esto? Su sitio Omega, el más encriptado que tiene. Es una especie de código confuso para ocultar su propósito. Seguridad a través de oscuridad. Usa un motor polimórtico para mutar el código, cambia cada que intento acceder. Es como resolver un cubo de Rubik que se resiste. Espera. Ahora entra ahí. Gran Road. Gran Road Road es una estación del subterráneo metropolitano. Fue cerrada hace años. Es la clave, úsala. Oh, mira, es un mapa. Es Londres. Londres subterráneo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se abren las puertas? Bueno, en esta tercera escena vamos a comentar dos puntos importantes. El primero, el punto de realidad y el segundo, el punto más de fantasía. Primer punto, hablan de encryption, de ofuscación, hablan de información sensible. Creo que es bueno diferenciar qué es el cifrado o encryption en inglés y también el tema de ofuscated o ofuscado, cuando algo está ofuscado. Bueno, cuando ofuscamos información lo único que estamos haciendo es algo así como cambiarla de forma pero sin necesidad de ninguna contraseña para ello. Simplemente la cambiamos de forma, la cambiamos de lugar, hacemos que sea difícil, digamos, poder leerla a simple vista o poder acceder a ella. ¿Qué ocurre? Cuando estamos cifrando la información, que no ofuscando, lo que ocurre es que cambiamos esta información a través de un secreto. O sea, gracias a un secreto, o una contraseña podría ser, la información cambia de forma. Por ello, sin el secreto no puedes recuperar la forma inicial. En la ofuscación esto no ocurre, simplemente utilizamos un algoritmo que ofusque los datos y los datos cambian de forma. Ya está. Pero no hace falta un secreto para desofuscarlos o para volver a ofuscar otra información de la misma manera. Se ofuscan siempre igual, por lo tanto, digamos que cambian de forma. Por ello digo, encryption o cifrado incluye un secreto, que es la variable que hace que los datos cambien, y ofuscación simplemente es cambiar de forma la información, sin necesidad de una contraseña o un secreto para ello. Por ello vemos que en este vídeo hablan de una encryption que a la vez está como ofuscated. Bueno, vemos cómo están jugando con dos terminologías que no son lo mismo y saben relacionarlas, por lo tanto se ve que lo están diferenciando. Mucha gente confunde cifrado con ofuscación y, como acabo de comentar, no es lo mismo. Por lo tanto, ese punto, punto positivo. Vayamos a la segunda parte. Tenemos la parte de realidad y la de fantasía. Hemos visto que este algoritmo, o este reto que tenía esta persona técnica delante de él, era descifrar algo, una especie de mapa virtual que daba una especie de contraseña. ¿Cómo lo han descifrado? Tampoco nos dan mucha información. Simplemente hemos visto cómo unas letras se van moviendo y al final, de una forma muy visual, muy vistosa, aparece un mapa rojo que parece ser el metro de, en este caso, de Londres. Bueno, ¿que se podría hacer esto? Pues sí. ¿Que hemos visto realmente técnicamente cómo ha resuelto el algoritmo, cómo ha descifrado la información o cómo la ha desofuscado? Creo que no. Creo que esta parte nos la han ahorrado, también quizá porque no es el público que estaban buscando o por cualquier motivo. El caso es que hemos visto cómo manejar una terminología técnica parece ser coherente y correcta y rápidamente nos lleva a un mundo de fantasía y han resuelto el enigma. Por ello, probablemente nos hayan quitado varias horas de investigación y varias horas de trabajo, pero podría ser que sí, este juego, esta especie de cubo de Rubik, como describe uno de los actores en este momento, podría hacerse. Podría hacerse un reto que exija descifrar una información y que al final te dé una contraseña que sea un mapa tridimensional del metro de Londres. Por ello, ¿podría ser el reto como tal? Sí. ¿Que no se han ocultado o abreviado cómo han conseguido descifrarlo? En mi opinión, también. Muchas gracias por estar ahí, ha sido un placer comentar estas escenas con vosotros y recordad, muchas veces lo que vemos en la televisión se acerca mucho a la realidad, pero otras o nos omiten mucha información, oye, o en algunos casos puede ser también que excedan la parte técnica y nos cuenten realidades o historias que no son verdad o que no pueden ser reales. En este caso hemos visto que estas tres escenas parece ser que están bastante bien documentadas y que saben de lo que hablaban.